Este es nuestro último día en Viena, donde comenzamos estamos finalizando. Desgraciadamente se dejó caer el frío y la lluvia, pero no importa porque nuestro siguiente encuentro va a estar lleno de calor, de chilenismo, porque nos vamos a encontrar con un cantante de ópera que un día dijo, me voy y me voy a Austria, me voy a Viena junto con su mujer. Él es un tenor y se llama Leonardo Navarro, todo un orgullo. Leonardo, te encuentro aquí. Por fin nos encontramos, un gusto de verte. Por fin nos vemos. Sí, fue un placer conocerte. Lo mismo digo yo, un placer saludarte y ¿dónde podemos copuchar un rato? ¿Te gustaría ir a la Albertina que está aquí cerquita? Te sigo, vamos a la Albertina. Vamos, vamos. Y así decidimos disfrutar de estos últimos minutos de crucero conversando con Leonardo Navarro, porque se transformó en uno de los más importantes representantes chilenos de la música clásica en Viena. Lo que tiene mucha relevancia, ya que aquí se encuentra la mejor ópera del mundo. Le deseamos toda la suerte a nuestro querido Leonardo. ¿Qué mejor escenografía que la que tenemos a nuestras espaldas? Ah, claro que sí. La gran Bienenstadsopper. Aquí la tenemos. Bienvenido, bienvenido. Y qué rico que nos hayamos podido encontrar. Primero por WhatsApp, por Instagram. Qué maravilla, gracias. Las redes sociales a uno lo acercan mucho más. Sí, gracias por juntarte con nosotros. Tienes una agenda súper ocupada, lo sabemos, porque si no estás cantando, estás estudiando, preparando, en fin. Sí, claro. ¿Te viniste hace cuánto tiempo desde Concepción? Gran productor de músicos, cantantes. Me vine hace ya ocho meses, nueve meses, le comentaba. Estábamos conversando con mi señora, sí, que estábamos acá. ¿Tu señora es pianista? Sí, pianista y profesora de inglés. Y nada, estamos así hace ocho meses acá en esta ciudad, ya un poco adoptándonos a la vida, al ritmo. Igual yo cuando la conocí por primera vez, yo vine hace como dos años atrás y cuando yo la vi por primera vez a esta ciudad quedé enamorado de la ciudad. A mí me encantó inmediatamente. ¿Y dijiste? Yo quiero trabajar aquí. Eso fue lo que dije. Fantástico. Y funcionó, gracias a Dios, al año siguiente funcionó todo esto de poder venir de nuevo y quedar acá trabajando. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cuántas veces al mes te toca participar en elencos aquí en la ópera? ¿Cuántas veces al mes? Eso va a depender mucho porque, bueno, se hacen alrededor de 50, 54 óperas en el año. Y claro, tiene un elenco de solistas enorme, ¿no? Entonces ahí nos vamos repartiendo todo y dependiendo cómo va funcionando en el año, te van diciendo ya el próximo mes usted canta esta ópera o el próximo mes usted cubre esta ópera y así. ¿Cubrir quiere decir en caso que se enferma el cantante y te toca a ti? Claro, claro, me toca a mi su hijo. ¿Te ha pasado eso que de repente tú estás relajado y te llaman? Sí, mi debut fue así, de hecho. Te digo una cosa, eso es buena suerte, te lo digo porque cuando mi mamá iba a debutar en el MET, estamos durmiendo y de repente el teléfono la llaman, usted va esta noche. Oh, no te puedo creer. No, y era, ah, pararnos en la cama, esta noche debuta, debuta. Tengo que memorizar, tengo que... Y el director era, el director, conductor era Plácido Domingo. Ah, ok. Entonces Plácido la llamó, el tío Plácido la llamó y le dijo, Victoria, cuando yo debuté fue lo mismo. Yo estaba preparado para una semana después y me llamaron. Así que, eh, buena suerte. Así comenzó. Sí. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Bueno, la idea es estar un par de años más aquí, después ya poder independizarme, tratar de trabajar con alguna agencia importante en algún futuro y ya ser más gasto, trabajar ya en diferentes teatros, poder estar moviéndome un poco más. ¿Has tenido alguna dificultad por el hecho de ser chileno? No. Me refiero a, no, 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 no sé, a ser extranjero. Bueno, aquí está lleno de extranjeros, pero ¿sudamericanos? Claro, claro, claro. No, la verdad es que no, no he tenido muchos problemas porque en el teatro, el teatro es súper cosmopolita, entonces tiene mucha gente de muchos países, Israel, ponte tú, hay un mexicano, hay una, eh, colombiana, creo, y así. ¿Es pregencia Deutsch? No, nein, nein, nein. ¿Nain? Nein, nein, nein. ¿Cómo se gestó tu llegada aquí a Viena? Vine a Viena, que aquí también hay otro chileno que canta aquí en el coro estable, de hecho, el primer chileno, de hecho es un hecho histórico, el primer chileno que ensambló el coro de la ópera de Viena, Alejandro Pizarro. Y, nada, lo vine a ver un par de días, bueno, mandé un correo acá al teatro que tiene como un correo como público. ¿Por la website? Claro, claro, que tú puedes preguntar si te pueden agendar alguna especie de audición y todo. Y como aquí el ensamble siempre va rodando porque hay gente que cumple un ciclo y se va, entonces todo el tiempo se renueva el ensamble. Y, bueno, justo se tocó que, como yo también había hecho un par de cosas más en Chile, bueno, les interesó, vieron mi currículum, ya venga a audicionar. Bueno, la cosa es que mi jefe me escucha en su estudio, hoy me encantó tu voz, me dice, y se entusiasmó rápidamente y me dice, ¿te podrías quedar unos cuatro días más para que te pueda escuchar el intendente del teatro? Y yo justo me tenía que volver a Chile. No, pero no puedo. Y yo, nada, nos inscribimos por correo, más o menos, a ver si podíamos coordinar otra fecha y se dio que, gracias a Dios, pudimos venir. Me escucha el intendente y yo salí y me dice, nada, o sea, lo primero que me llama una sala me dice, bueno, estas son las condiciones del contrato, me dice mi jefe. ¿Qué? Así como que no entendía. Qué lindo. Y yo le digo, claro que sí, me encantaría y todo y nada, bueno, entonces. Al tiro. ¿Puedes partir la próxima semana? Y yo tenía retorno a Chile en febrero, marzo, estábamos volviendo a Chile y perdimos el vuelo, tuvimos que quedarnos aquí a hacer trámites de visa. ¿Ya? Y a la semana siguiente a estudiar las 20 mil operas que había que estudiar. ¿Pero se quedaron los dos? Sí, sí. ¿Que pronto van a ser tres? Sí, que pronto vamos a ser tres. ¿Y nos vamos a poder mostrar a tu señora? Sí, claro, está ahí, no quiere venir. ¿Quiere venir o no quiere venir? Ella, Sabrina. Sabrina, aquí. Son dos vecinos. ¿Gran pianista? Sí, a ver, sí. No solo la profesora de música, sino que una tremenda pianista. Me imagino que ustedes están conscientes de lo que significa estar en un centro cultural mundial de las óperas más importantes del mundo. Claro. Bueno, nos hemos encontrado hartas veces hablando de lo mismo. Hoy estamos aquí en Viena, imagínate. Además que el cambio para nosotros fue súper rápido, tuvimos que quedarnos simplemente. Entonces, el proceso de como asimilar de dónde estás tú es grande. Esta ciudad tiene mucha historia y uno como músico siempre quiere aprender y todo eso que es súper rico. Les deseo toda la mejor de la suerte y nosotros es la mejor manera de terminar nuestro viaje aquí porque ya volvemos a Chile. Este ha sido el programa El Crucero, un viaje con otros ojos por 13C. Además, rodeada de dos chilenos adorables. Nos vemos. El Crucero, un viaje con otros chilenos adorables.